¿Qué le merece esta decisión de la Presidenta Xiomara Castro de destituir a Ramón Sabillón como Secretario de Seguridad? Creo que es parte de las decisiones políticas, no obstante, me parece que el Secretario de Seguridad de alguna manera fue o ha sido desplazado en la toma de decisiones para manejar el problema de la seguridad a nivel de la seguridad interior del Estado y también en el marco de esta decisión de conformar esta comisión interventora. Si bien es cierto que está dentro de las facultades, creo que deben ampliarse estas decisiones respecto a las acciones que tienen que tenerse para relevar de los cargos. Me parece también un poco extraño el hecho de que se haya elevado al rango de Secretario de Seguridad al Director de la Policía Nacional. Lo digo en dos situaciones. Una, porque él es parte de la responsabilidad y la parte más significativa, porque es la fuerza ejecutora de las políticas de seguridad interior, lo que tiene que... y que cae en la responsabilidad del señor hasta entonces Director de la Policía Nacional. Y la otra es que no conviene que los oficiales activos de la Policía Nacional asuman cargos de naturaleza político-administrativa, como es la Secretaría de Seguridad, debido a que al interior de los miembros de la Policía Nacional se pueden desarrollar expectativas de que se puede aspirar a un cargo de tipo político, estando formados para la cuestión operativa y estratégica de la Policía Nacional. En forma integral, las Fuerzas Armadas disponen de recursos técnicos, de información, de inteligencia, de logística, de personal especializado que pueden contribuir a la gestión del sistema penitenciario, pero no hacerse cargo. Más bien debe de haber un proceso de transición, de evolución y fortalecimiento de lo que es el Instituto Nacional Penitenciario y lo que corresponde a la formación y preparación especializada de los agentes penitenciarios. Además de la dotación de los recursos y mejorar el marco jurídico si este es procedente, así como la solicitud para la cooperación internacional para incorporar experiencias que son exitosas en otros ambientes. Además de esto, ¿cree usted que es urgente una depuración en el Instituto Nacional Penitenciario? Era parte del plan que contiene la intervención, la depuración, y esto debe abarcar todos los niveles de las instancias de gestión del sistema penitenciario, desde lo que corresponde a los cargos superiores de dirección, a la gente encargada de asuntos administrativos, los agentes penitenciarios, y el resto del personal de apoyo, porque se requiere una certificación de este personal y desde luego la depuración es parte de ese proceso. ¿Deben haber cambios, cree usted, en esta Comisión Nacional de Recuperación de Seguridad de los Centros Penales ante lo que sucedió al día de ayer? Por supuesto, incluso deben de considerarse si el liderazgo es el conveniente y también debe de considerarse el fortalecimiento de la organización encargada de las acciones operativas. Se deben de combinar distintas agencias del gobierno que una vez integradas pueden tener mayor posibilidad de éxito. Me refiero a que las operaciones solo conducidas por la policía y con poco apoyo de recurso especializado tienden a no ser exitosas. Entonces, la nueva reestructuración de este componente para poder llevar a cabo el control interno y recuperar la gobernanza interna de los centros penitenciarios es una prácticamente urgencia en este momento al haber evidenciado el fracaso en el modelo que se está aplicando. A su criterio, Yulisa Villanueva es la persona más indicada para dirigir esta Comisión de Seguridad de los Centros Penales. Desde el punto de vista de la confianza que se tiene en el sistema político, pareciera que es procedente. Desde el punto de vista del riesgo que implica esta operación y de la demanda de un liderazgo que haya pasado por procesos de formación y de capacitación, creo que no es lo mejor para la naturaleza de esta operación. Es una consideración que debe tomar la Presidenta de la República y también la doctora Villanueva, reconocer las limitantes que hay en ese contexto. Por lo tanto, las decisiones que se tomen para mejorar tanto en quien dirija las operaciones como la estructura de la fuerza o del componente para poder llevar a cabo la misión, es una consideración que está en manos de la Presidenta de la República. Gracias.